A la parte favorita de Poncho Insunza, vamos a hablar de las Águilas de la América y es que el equipo de Coapa es el mejor equipo actualmente de la Liga MX y no solamente por el tema de la posición en la tabla, que está en disputa ahí en la posición de la tabla con Tigres, ¿no? Y los dos, los dos están pegando un buen tiro para ser el mejor equipo actualmente de este torneo, ¿no? Me parece que las plantillas compiten muy bien. Pero fíjate, alguien que habló, Santiago Baños, habló en conferencias de prensa para hablar del funcionamiento de su equipo. Uno de los detalles de los que toca es la defensa, uno de los que era la parte débil de este América. Dice, se ha resuelto, vamos a escuchar a Santiago Baños. Se está encontrando y buscando todavía una estabilidad del equipo, tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. Se habló mucho del tema defensivo, que si necesitábamos centrales de otra característica, hoy, hoy les puedo decir, somos la segunda mejor defensa a un gol de la mejor, que ellos llevan nueve en contra y nosotros diez. Entonces, no solamente es si venía o no una persona con esas características, creo que el equipo en sí hoy trabaja mejor en esa parte. Ahí están las palabras del director deportivo, que es el director deportivo por encima de lo que ustedes me digan, del que me digan más criticado de todo el fútbol mexicano, Santiago Baños. Y aún así ha mostrado resultados, no campeonatos, resultados. Porque a poner a la América siempre en primer lugar. Pero no tiene títulos. Netillo, no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. ¿Y es la pregunta? Entonces, no tiene resultados. ¿Qué no sabes? A ver, la pregunta, si me dejas, Poncho, si me dejas, la pregunta es, ¿es este el América que por fin podrá darle un campeonato a su afición? No. No, 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 para nada. Yo no veo a la América como el equipo más fuerte de la Liga MX en estos momentos. A mí el equipo que me sorprende es el conjunto de Tigres. Pero nos vamos a enfojar en los de Cuapa. A ver, es cierto, Netillo Baños se encarga de darle a la afición lo que quiere. Querían a Quiñones, se lo trajeron. Querían a Álvarez, se lo trajeron. Querían al Cabecita, se lo trajeron. Pero hablas de resultados. Amigo, es cierto, el América ha estado en las primeras posiciones en los últimos torneos. Pero aquí, Poncho, no es una liga europea. O sea, aquí no se gana por puntos, aquí no se gana por hidratos. Aquí se gana en la liguilla. Y los fracasos de la América en los últimos cuatro torneos en liguilla también son fracasos de baños. Lo de la defensa es una mentira. Lo de la defensa no se ha solucionado. Lo de la defensa todavía ha quedado a deber la defensa de la América. Me parece que Ramón Juárez ha cumplido tantos goles. Me parece que Ramón Juárez ha cumplido. Pero no se ha solucionado. No se ha solucionado, Netillo. Para empezar, yo no sé de qué equipo estás hablando, Netillo. Porque si tú hablas de la América y ha entregado resultados Santiago Baños, oye, en este equipo se tienen que entregar títulos siempre. Siempre, porque es un equipo grande del fútbol mexicano, como lo son el equipo de Cruz Azul, para mí, Chivas, Pumas, son equipos importantes. Y cuando no das títulos, no importa si goleas, no importa lo que hagas. Y como lo dijo Carlos, lo que hagas en la liguilla, porque ¿qué hicieron con Solari? Y avasallaron toda la liga. ¿Qué hicieron también con el tan Ortiz? Eran imbatibles en el Azteca. Y llegaron las Chivas y mira, así los despacharon. Entonces, entregar resultados, no puedes decir eso en este momento, porque no los han entregado. No los ha entregado. Dame chance de reformar esta pregunta. Entonces, si el América no ha dado resultados, el equipo de los cuatro llamados grandes, nada más, no se salgan de esos cuatro, ¿quién ha sido el que mejor resultados te ha dado? Sin hablar de títulos, resultados, ¿quién ha sido el mejor de estos cuatro? Ninguno. América, tienes que darle uno. América y Cruz Azul. Te estoy preguntando por uno. Te estoy preguntando por uno. América y Cruz Azul. América, Cruz Azul, Chivas o Pumas. ¿Cuál es el mejor de la década? De la década. Así de atrás yo. Me estás preguntando, ¿quién ha entregado resultados de estos cuatro? Yo te voy a contestar. Ok, yo te voy a contestar. El Cruz Azul, porque de estos cuatro que has mencionado, es el único que recientemente ha obtenido un título, porque ni el América lo ha obtenido recientemente. Exacto. Chivas tampoco, a pesar de su buen torneo el año pasado, que llegó a la final, no entregó el título y es un fracaso. Es un fracaso. Y de los Pumas, pues, ¿qué te digo, hermano? Olvídate de ellos. Vámonos a los 10. A los 10 años. A los 10 años. Últimos 10 años. Sí, no, a ver. ¿Tiene título Guadalajara? Yo ya te lo... Sí, 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 no han entregado. Título Guadalajara tiene título también. El Cruz Azul, Pumas estuvo en dos finales, por ahí en semifinales, en una final, y el América también ha estado cerca y ha tenido títulos. Me parece que, con todo respeto, tú dijiste al arranque de este programa, Poncho, hay que quitarnos la playera. Hay que quitarse la playera y hay que reconocer. Por eso, hermano, por eso, Carlos, permítame. Es el que mejore resultados. Resultados, títulos. Resultados, títulos. En la última década, a mí no me importa si golean, a mí no me importa si son líderes, porque si van a llegar a la liguilla y se van a chicar y va a pasar lo mismo que le pasó a la América frente a Chivas en semifinales en el Azteca, pues bueno, ¿de qué sirvió todo lo que hizo Solari? En Tano, lo que haga Yardiné, si no entrega el título, es un fracaso. Y me extraña que tú, siendo chivista, estés respaldando a la América porque golean. Nos quitamos playeras, mi hijo. A ver, en comparación a los cuatro grandes, ¿quién ha tenido liguillas? ¿Quién ha estado compitiendo en la temporada regular? América, América. Eso es lo que te estoy preguntando, porque yo no me estoy refiriendo a títulos, porque no tiene títulos, América tampoco. Me refiero al funcionamiento, al trabajo, al estar ahí, al llegar al liderato. Por eso les critican su grandeza, porque si para grandeza hablamos o resultados, voltea a la Sultana del Norte, hermano. Allá sí hay resultados. Pero no son grandes, equipo chico, en los últimos diez años, en los últimos diez años, los equipos del Norte son los que han terminado por poner la vara alta. Por más que gane y gane, Tigres no trasciende. ¿O viste el clásico? Yo también. Trasciende más que en América. Yo también. Yo también coincido contigo, Netillo. Tú hablas de la última. Yo también coincido contigo, Netillo. En América. No puedes decir que Tigres o que Monterrey ya es un equipo grande, no lo podemos decir, pero lo que sí podemos decir es de que su modelo de juego, su modelo de contrataciones y su modelo de resultados se ha encargado de hacer grande a Tigres. Exacto. Le damos a la pausa. Vamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos. Ya. Regresamos para hablar de la LMP. Ya viene el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. Pausa. Regresamos.